¡Harry! 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 Bienvenidos a otro video más de La Vida es una serie by Dio enfocado en los chismes que nos trae en la sombra las memorias del príncipe Harry. Yo las voy a estar acompañando hoy con este té, haciendo honor a la casa británica porque gracias a ellos tenemos estos chismes. Algunos buenos, otros no tan buenos, otros que decimos no cuentes como es el caso de que Harry dice que en un viaje al Polo Norte se le congelaron las orejas, los dedos y el Polo Sur. ¿Qué nos importa que se te congele tu Polo Sur, Harry? Ah, no. Déjame saber en los comentarios con qué me vas a estar acompañando, mientras tanto yo con este delicioso té. Y hay muchas cosas que quiero contar hoy. Desde el tema de los amores de Harry, justo cuando Chelsea lo deja, mientras él estuvo en la guerra. Luego todo este tema que ha sido un boom porque el príncipe William cuando se casó y que estaba súper borracho, lleno de ron, tampoco era así la cosa según Harry. Incluso el desastre que pasó en Las Vegas, qué pobrecito. Según él, él no quería hacer nada, fueron las muchachas que los amigos invitaron, tomaron fotos. Esto y más a continuación. Comenzamos con el primer chisme y es cuando él cuenta que estaba en la guerra y la guerra y la guerra. Esos son páginas y páginas fastidiosísimas de lo que hacía él en la guerra. Para lo que les guste, ese tema pues pudiera ser algo entretenido, pero a mí me pareció súper aburridísimo. Entonces cuando él regresa de la guerra, que pasa un tiempo allí en Reino Unido, se encuentra con Chelsea, su novia de toda la vida. Y bueno, llega un momento en que Chelsea dice, mira, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que a cada rato que estamos juntos me persigan los paparazzi para acá, para allá. Le habían colocado incluso hasta un dispositivo en su carro. Claro, Harry y Marco, su guardaespalda, mano derecha, le dijeron al hermano de Chelsea cómo podían quitar ese dispositivo y en efecto lo tenía y por eso sabían dónde estaba Chelsea día y noche. Y hasta ahí llegó esa relación, que es una relación, por cierto, una de las más largas que tuvo Harry. Luego de eso, le presentaron los amigos de Harry a un host de televisión y que es sumamente famosa, como lo es Caroline Fleck. Caroline Fleck, disculpen, que por cierto, la chica lamentablemente se suicidó dos años atrás, dos, tres años atrás, en el 2020. ¿Y por qué este empeño de Harry de tener a una novia formal? Porque él decía que él realmente quería llegar a tener una esposa joven, ser padre joven. Entonces sí, él se veía casado joven y bueno, de por sí tenía que conseguirse una novia. Le consiguieron, le presentaron a esta host de televisión, Caroline Fleck, que al principio él dice que estuvo muy bien, era bastante divertida la chica. Fueron meses después estas salidas de su... que él había terminado su relación con Chelsea. Pero al final paparazzi por aquí, por allá, no cuadró eso y lo dejó. Vamos con el chisme número dos. Y es cuando se casa el príncipe William, todo este tema del ron, de que si William estaba borracho el día de su matrimonio. El tema es lo siguiente, ellos llegan, William y Harry, de un viaje en conjunto que tuvieron y Harry dice que en ningún momento Willy le dijo que se iba a casar. Tan pronto ellos llegan a UK, el Reino Unido, la Casa Real anuncia que William se iba a casar. Y él dice, o sea, el de entender como que mi hermano nunca me dijo nada, pobrecito yo, siempre apartado de todo. Otra interpretación también, que esto me lo dijo Kat, la fashionista, cuando le conté el tema. Y si no la siguen, la puede seguir en YouTube, arroba Kat, la fashionista, y en su Instagram. Ella me dice, oye, Gio, pero es que puede ser que William, no lo veamos todo mal, William no quería realmente casarse, no quería comprometerse y ya, ya era hora. Puede ser también. Y ahí él menciona el tema del famoso anillo que era de Lady Di, que posteriormente William se lo da como compromiso a Kate. Y se dijo, eso era lo que habían dicho los paparazzi, los medios de comunicación, ay que William le dijo, Harry, por favor, regálame esta joya, yo se la quiero regalar a Kate. Y Harry entonces, con ese aprecio que le tenía Kate, para estar los tres unidos, él se la otorgó al hermano. Y dice, estupidez es lo que está diciendo la gente, porque primero, nunca tuve ese anillo en mis manos. Una vez que mi madre muere, William sí quiso quedarse con ese anillo, y realmente yo era muy pequeño y no me importó. Y William se lo quedó desde ese momento. Parte del chisme número dos, del tema de matrimonio de William y Kate, está que si él iba a ser el padrino, que si no, que... Bueno, según Harry, él no era el padrino, que la Casa Real tuvo que decir eso como por mantener a la institución, mantener todo muy lindo entre Harry y William, pero realmente que los padrinos de William eran sus dos mejores amigos. Pero él agrega y añade lo siguiente, que uno, quien era el que le daba el anillo a William al momento de colocárselo a Kate durante la ceremonia, fue Harry, no fueron los otros dos chicos, para empezar por ahí. Quien acompaña a William, como lo vimos todos por televisión, cuando él se va a casar y está al lado de él, ¿quién es? Harry. Y el maestro de ceremonia en la fiesta, ¿quién fue? Harry. Entonces yo siento allí que Harry está como un poquito en contra del hermano, sinceramente. Que si le dijo al hermano, oye, el speech que vayan a dar por mi matrimonio, quiero que lo den mis dos mejores amigos, pero tú, Harry, eres el maestro de ceremonia, das unas palabras e introduces a mis amigos que vayan a dar ese speech. Para mí eso es ser padrino también, o sea, no entiendo a Harry. Y mientras los hermanos especulaban las barbaridades que a lo mejor Harry pudiera haber dicho durante el discurso, eso sí fue la noche antes del matrimonio, ellos estaban en Clearance House, que es la casa del papá de William y Harry, que queda justo pegadita al Buckingham Palace. Ellos se reunieron, el actual rey Carlos, Harry, William, y los dos amigos de William. Y que William estaba muy estresado. Y los amigos le dijeron, oye, tómate ronco en Coca-Cola y ya bajas el estrés así. Y eso ocurrió. Pero Harry de entender que se pasó de palos, William, y llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Yo quiero salir a medianoche a saludar a la gente que estaba allí, a las afueras del palacio, esperando esa boda real, yo los quiero saludar, darle las gracias. El hermano dijo, no, no, por la hora, tú estás así como que tomado. Y William le dijo, no, 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 yo quiero salir. Y en efecto salió, le pidieron permiso a sus guardias, a sus guardaespaldas, y el chico salió todo bebidito, pero salió a dar las gracias a los que se encontraban afuera. Y seguimos con chismes de ese día de la boda real. ¿Qué ocurre? Uno, y ya vamos a llegar al tema de que olía ron, que no olía ron, que le dieron las pepitas de menta. Según Harry, William se había puesto ese uniforme rojo que a mí me parece que le quedaba bellísimo porque el rojo le resaltaba. Pero William estaba molesto, porque el día de su matrimonio ni siquiera él podía usar el traje que él quería, él quería el uniforme de la caballería, de la guardia real. Y la abuela le dijo, no, 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 señorito, usted es el futuro rey, usted es el heredero, usted tiene que ir de gala con el uniforme de la guardia irlandesa. Y él se sintió mal, porque ni siquiera pudo usar lo que quería el día de su matrimonio. ¿En serio estos son sus problemas, chicos? Si es así, estamos mal. Y bueno, ahí él confiesa que William le dijo que se sentía frustrado porque ni siquiera pudo utilizar lo que quería el día de su matrimonio. ¡Oh, come on! Seguimos con el chisme del día de la boda y es cuando arranca el famoso carro, el Bentley creo que era, donde estaba William y su mano derecha, el príncipe Harry. No estaba en los amigos, estaba el príncipe Harry. Empieza a moverse y Harry, en broma, en tono broma, no broma, hace que tiene que bajar la ventanilla del carro, hace un gesto como que hueles mucho alcohol, le dice, hueles alcohol, toma, quieres unas pepitas de menta, ja, 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 por acá, por allá. Y William decía, no, yo me siento bien. Pero bueno, según Harry, el chico lía alcohol horrible de todos los rones que se tomó la noche anterior. Y ese es todo el tema de los rones. No hay más al respecto. Que él no tiene recuerdos de ese día realmente, no tiene como que muchos recuerdos exactos, pero sí recuerda a Kate recorriendo el pasillo, que por cierto dice él que estaba impresionante, que la adoraba a su cuñada, que para él, para Harry, su cuñada era la hermana que nunca tuvo y que estaba muy feliz realmente de que estuviese ella ahí para Will. Pero que había otra, o un pequeño inconveniente, que él se da cuenta, Harry, que no iba a ser solo Will y él, que ahora iba a estar una tercera, que era Kate. Entonces allí se da cuenta, justo en el matrimonio, Harry, que ya no iba a ser solo Will y ya, iba a haber alguien más. Y él se pone a analizar quién nos separará. La vida, hermano, la vida. Vamos, Harry. O sea, yo lo que creo es que aquí Harry de entender como que, bueno, ya nos casamos, es normal lo que me pasó a mí, que me alejé de mi familia. No, no es normal. No es normal porque con todas estas cosas que tú empiezas a lanzar, obviamente tu familia no te va a querer. Y hay un punto interesante que me gustó y me pareció fuerte en el libro. Y es, aquí sí ya fuera broma, aquí ya fuera incluso sentimentalismo. Porque esto que escribió Harry, sí siento que pudo estar allí. Y él dice que como él era maestro de ceremonia, entonces él tenía que dar unas pequeñas palabras. Él de entender que no vio a más nadie, que de hecho su mirada fue hacia el piso. Porque lo que él dijo, o lo que iba a decir, no quería primero ver a Willy porque se le iban a salir las lágrimas. Y tampoco quería ver a su padre y a Camila, por lo que van a escuchar a continuación. Él en el discurso le dice que a su madre le habría encantado estar ahí. Que le habría encantado Kate, le habría encantado ser testigo del amor que había entre William y Kate. Y ya, ahí quedó. ¿Cómo se sentiría la bruja malvada de Camila en ese momento? No nos lo dice Harry. Ya voy a pasar para terminar este video. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse al canal. Porque dependiendo de eso me dicen, me indican que les gusta este tipo de contenido. Y seguiremos haciendo entonces otro el próximo domingo. Si los resultados son buenos y si les gusta este tipo de videos. El último chisme, que sería el tercero, es cuando Harry hace el desastre en Las Vegas. Él ya tenía unos 25 años, ya había pasado por la guerra. De hecho, volvía a la guerra en un par de semanas. Pero él dice que sus amigos le dijeron, incluso sus amigos de guerra le dijeron, solo se vive una vez Harry. Ya estás fuera del campo de batalla, vas a volver. Al campo de batalla entonces, vive, vive. Y él dijo, es verdad, tengo que vivir, me voy a Las Vegas con mis amigos, pero en plan tranquilo. De hecho, estaba saliendo, imagínense, ya, adiós Caroline Flack. Que, como les digo, se suicidó en el 2020. Ella después que deja a Harry, vuelve con su exnovio. Y en el 2020 se suicida. Ya después de eso, conoció como que a otra chica. Tampoco funcionó por el tema de los paparazzi. Y tenía una relación que había comenzado con una de las mejores amigas de su prima Eugene. Y la chica le dijo, mira, yo te voy a esperar cuando tú vayas a la guerra. Yo te espero que regreses. No es que le gustaba mucho el tema de los paparazzi, pero bueno, la chica como que decía que Harry valía la pena. Y Harry, en vez de disfrutar sus días con esta nueva chica, que supuestamente podría ser la The One para casarse. No, él dijo que iba a disfrutar su día en Las Vegas, pero tranquilazo, tranquilito. Al principio, y que fue así, de luego, como que la cosa se pone muy picante. Cuando sus amigos le dicen a unas chicas que suban a la habitación, donde todos ellos se estaban quedando. Y Harry no estaba haciendo nada. De hecho, lo que estaba haciendo era jugando billar con su guardaespalda. Y las chicas, en una de esas, le dijeron a él, oye, ¿quieres venir? ¿Podemos jugar? Y Harry no quería ser grosero y decirles, no, chicas, vayan. No, no, no. Y dijo, ah, sí, jueguen. Jueguen con nosotros. Pero se le ocurrió la maravillosa idea, la inocente idea de apostar, jugar, pillar el óptico. Es decir, que se iban quitando sus prendas mientras ellos fallaban. Y bueno, ya prácticamente estaba desnudo. Y ya jugando con ellas, pero ya no, tampoco es que pasó nada. Al día siguiente, lo que ocurrió es que el chico está en primeras planas, planas, planas. Porque no se dio cuenta y una de las chicas le tomó fotos. ¿Qué tal? Pero él dice, oye, pero es que de verdad fue un descuido. Ay, pobrecito. No sé, miren, yo nunca he sido Tim Harry porque no me parece lo que él está haciendo. Si él tiene unos resentimientos, tiene puntos negativos sobre la corona real que es su familia, él ha debido trabajarlo internamente, no lo tienes por qué exponer. Y más si lo que querías era una vida tranquila. Tampoco es que soy Tim William, mucho menos. Pero luego de estas cosas que uno lee, tú dices, Harry, ¿really? Déjame saber en los comentarios qué están pensando ustedes de todo lo que les he dicho. Él termina esa parte de Las Vegas como, mira, llego a mi casa, menos mal que mi papá se pone en mis zapatos y dice, mi querido hijo, tranquilo, a mí me pasó una vez lo mismo. Tampoco es que estuve en primera plana, pero bueno, me pasó. No, te entiendo. Y que los amigos de él, del guerra, hicieron lo mismo, se taparon sus partes íntimas, pero se tomaron fotos de nudos como apoyando a Harry. ¿En serio apoyan eso? O sea, eso, él ya tenía 25 años, ya supuestamente era un chico maduro, era un ejemplo, ejemplo a seguir porque es parte de la realeza. ¿Y la realeza quién es? Una institución que es la cabeza del Reino Unido. Pero no, no sé, él dijo que por eso y todo eso. Recuerda preparar un espectacular guión para tu vida en los próximos días. Al final, la vida es una serie y tú tienes el control de la tuya. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!